por defecto lo que hace es insertarte la fecha y hora y nos da un formato llamado personalizado, acá miren arriba nos da un formato personalizado dice personalizada y si nosotros lo convertimos ahora ya muestra la hora pero pero si lo regresamos pero si lo regresamos a fecha nuevamente acá, lógicamente solo vamos a dar la fecha porque este formato es fecha solo la fecha y si le aplicamos fecha larga vamos a dar la fecha pero en larga, así con texto bien si quisiéramos regresar como estaba tendríamos que entrar a lo que nuevamente es personalizado, miren acá entonces entraríamos acá, miren más formatos acá dice más formatos entraríamos en la parte de fecha hay varios formatos de fecha la fecha larga la fecha de esta manera con año abreviado con año completo con mes abreviado con guión, ¿no? así de esta manera fecha larga abreviada pero no encontramos este la la hora y fecha eso está aquí miren ya la encontré personalizada ahí está abajo está ahí y ahí y ahí hay varios hay varios exactos el fecha y hora sería este pues, ¿no? este este ese sería fecha y hora por acá y también otro tipo de formatos de hora y ahí ¿no? se muestra muy bien entonces eso es si es que ustedes lo cambian hay varios formatos de fecha y de hora acá en personalizado ¿ya? hay de números hay de fechas hay con condiciones son los tipos de formatos que tiene el EXA bien jóvenes entonces vamos a finalizar con estas funciones voy a colocar en otra hoja una fecha aquí dos fechas voy a colocar vamos a colocar esta fecha y aquí otra fecha lista acá voy a colocar día mes año entonces miren en si en algún momento si en algún momento a ti te piden que extraigas el día de una fecha entonces para eso está la función día tú colocas así día y ahí está ¿no? el día es una función que extrae el día de la fecha pero nos pide que fecha ¿no? por eso hay que darle un argumento el argumento es la fecha presionamos enter y sale el número cinco este estos números ya no son fechas ahora son números naturales normal ¿no? eso es lo que hace la función día y la función mes hace igual pero extrae el mes por ejemplo ahí ¿qué número va a mostrar? mes ¿qué resultado va a salir? el ocho ocho exacto ¿por qué? porque el ocho es el mes de esa fecha ahí está ¿no? y si lo copio en el otro va a salir el siete igual año la función se llama año le damos la celda de la fecha y esta función lo que hace es facilitar muestra el año de la fecha muestra el año de la fecha ahí está jóvenes ¿ya? vamos a presionar enter y listo miren así eso es lo que hace esas funciones a ver yo les pregunto lo siguiente si yo quisiera volver a convertir estos tres números en fecha ¿qué función debo utilizar? ¿qué dicen? a ver función fecha función fecha exactamente eso es lo que nos debemos acordar ¿no? entonces para eso está la función fecha si yo quisiera acá al ladito lo voy a colocar fecha si yo quisiera convertir estos tres números nuevamente a formato fecha para eso está la función fecha y la función fecha te pide primero el número del año punto y coma el número del mes punto y coma y el número del día ¿no? es un rompecabezas así hay que respetar la sintaxis la sintaxis es lo que el mismo Excel lo muestra acá abajo entonces entonces estos tres números que fueron fechas primero luego lo convertimos a números con estas funciones y ahora nuevamente lo convierto a fecha con esta función fecha ahí está ¿no? sale la función fecha bien algunas personas utilizan la función año para calcular edades ¿ya? por ejemplo voy a colocar aquí fecha de nacimiento voy a colocar una fecha así ya está y me dicen cálculame la edad de estas personas ¿no? la edad recuerden que es este es una son años transcurridos ¿no? la edad son años transcurridos desde que la fecha que nació hasta hoy hasta hoy día entonces de esa manera debemos calcular la edad entonces a ver ¿qué dicen ustedes? ya para finalizar ¿qué funciones o qué función por lo menos díganme la función o las funciones de todas estas que hemos visto de fecha son una dos tres cuatro cinco seis ¿no? ¿qué función de estas seis que ya hemos visto nos ayudaría a calcular la edad? ¿qué dice? tenemos hoy tenemos ahora tenemos día no tenemos fecha tenemos día tenemos mes tenemos año ¿qué función? o funciones tal vez nos va a ayudar a calcular la edad ¿qué dicen ustedes? ¿con año? con la función año ¿ya? esta fórmula esta fórmula que voy a hacer no es la adecuada pero muchas personas utilizan esta fórmula para calcular edades pero no es la adecuada luego te voy a enseñar otras formas porque vamos a ver otras funciones todavía de fecha falta el frac punto año días trescientos sesenta días punto lat días punto lat punto y tiene TL falta todavía no un semana ¿no? y hay así varias funciones de fecha que todavía hay que ver pero voy a hacerlo miren si vamos a usar la función año sería así tú tienes que saber primero cómo se resuelve matemáticamente matemáticamente la edad como vuelvo a repetir es una son años transcurridos ¿no? entre una fecha de nacimiento que sería la fecha inicial hasta la fecha de hoy que sería la fecha final entonces es una resta ¿no? entre el año de hoy menos el año de nacimiento y ese resultado sería la edad de la persona entonces eso es lo primero que tú tienes que saber darte cuenta y con esa lógica tú haces tu fórmula entonces me han dicho que debo restar el año actual menos el año que nació la persona entonces sería así año ¿qué función me da la fecha de actual? la fecha de hoy la función hoy hoy la función hoy es una fecha ¿no? es una función que nos da como resultado fecha la fecha de hoy por eso lo puedo usar dentro de cualquier función de fecha claro que la función debe pedir una fecha ¿no? por eso lo podemos colocar jóvenes no es que se me ocurrió a mí y yo lo voy a colocar porque quiero no la función año ¿qué te pide? una fecha ¿no? y hoy es una fecha por eso lo puedo colocar dentro de año miren y ahí ¿qué resultado va a salir? ahí hasta ahí que sale dos mil veintiuno veintiuno va a salir miren ahí está veintiuno dos mil veintiuno es estás extrayendo el año de la fecha actual menos el año de nacimiento de la persona así entonces ahí estamos restando el año actual menos el año que nace la persona y esa diferencia podría ser su edad es su edad pero no es una edad exacta y ahorita te explico por qué al presionar antes es muy probable que salga una fecha una fecha rara vamos a ver miren tomen nota tomen nota para que lo tengan como ejemplo es una forma de de calcular la edad no es la forma adecuada ya vamos a aprender otras formas presionamos enter y va a salir una especie de fecha segura ahí está no pero lo vamos a convertir a formato general lo convertimos a formato general y eso lo va a mostrar como número ya miren acá general 33 y sale 33 ahora esta persona si en realidad tiene 33 esta persona tiene 33 porque 2 de julio ya pasó ¿no? tiene exactamente 33 pero esta persona todavía no tiene 36 debe tener 35 ¿por qué? porque todavía para el 15 de octubre faltan 10 días ¿si me entienden? si tiene 35 todavía el 15 de octubre cumple los 36 pero esta fórmula ya le da 36 ¿no? en forma ya redondea como se dice o no importa en qué mes cumple el año ya le da el año completo ya así ya está dentro del año ¿verdad profesor? exacto por lo que está dentro del año pero hay otra fórmula que sí es exacta así si no llega la fecha todavía te da exacto ¿no? debería darte acá 35 y algunos decimales más esa sería la fecha exacta pero esta fórmula ya te lo redondea ya ya te da como si ya lo hubieras cumplido bien miren así le coloque aquí por ejemplo en diciembre voy a colocarle miren en diciembre todavía falta igual la persona tiene 36 todavía no llega diciembre pero ya le dio 36 debe tener todavía 35 así es esa esa fórmula bien entonces ya la próxima clase estaremos entrando a más funciones de fecha antes de finalizar alguien quisiera preguntar algo espero que vayan entendiendo estas funciones de fecha cualquier cosita me pueden consultar alguien quisiera preguntar la práctica la que hemos hecho hoy día cuál es esta no esta no esa sí me la presentan hoy día son poquitos poquitas fórmulas esta del conjunto el sumar sí contar sí ya me lo presentan hoy día me lo envían hoy día mismo nada más porque la práctica de funciones de fecha todavía no hay preguntas no hay preguntas bueno entonces nos estamos despidiendo la próxima clase continuamos buenas noches con todos nos estamos viendo la próxima clase gracias profesor buenas noches hasta luego buenas noches gracias